Encuentro con la prensa, con el gerente general del directo del ISEI, Junior Novoa. La primera pregunta que quiero hacerle es los nuevos lanzadores que estarán con el conjunto. Ya vimos la partida de Matt Swisler, también Hunter Dozier, que aunque no es un lanzador, disminuye el slot de los importados que pueden traer. Usted mencionó a Matt Koch, el lanzador de Arizona, hace una semana. Y yo indagué y averigué que el caso de Mitch Atkins vendría al país pronto. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, mira, ya Matt está aquí, ha estado lanzando en un juego simulado. Tratamos de que lanzara en la liga paralela, pero lamentablemente por la lluvia no pudo lanzar. Pero él está listo para entrar en roster mañana. Él entraría en el lugar de Whistler. En los próximos días vamos a tener un nuevo receptor. Tenemos varios nombres ya listos para venir. Solamente nosotros tenemos que escoger uno de ellos. Ese receptor estaría entrando en sustitución de Hunter Dozier. Atkins está llegando creo que el miércoles, o sea, en los próximos días, para estar listos cuando ya tengamos lugar en nuestra rotación. Estamos ahora mismo, bueno, también entran mañana. Mañana van a ver unos cuantos cambios en nuestro roster. De manera especial con los lanzadores, ya que entra Michael Cleto, entra McCook, entra Juan Jaime. O sea, que ahí entran tres lanzadores más a nuestra rotación de Picheo. Yo estuve hablando de lanzadores. A nivel de ofensiva, ¿qué se puede esperar en las próximas semanas de los Tigres del I6? Mira, lo que nosotros podemos esperar es lo que estamos viendo. Estamos viendo ya cómo Mel Roja comenzó a batear. Estamos viendo ya cómo Liriano también comenzó a batear. Yo creo que nuestro equipo finalmente estamos tomando forma. Vemos también ya que entró Marcos, entró Mondesí. Ha cambiado el equipo por completo. Le ha dado velocidad, le ha dado más energía. Al principio de la temporada nuestro equipo era un poco lento. Estamos viendo cambios. Estamos viendo cómo poco a poco. También vemos a Juan Francisco, que ha comenzado a producir más. Y el mismo caso de Bonifacio. O sea, esos son los cambios mayormente que nosotros estamos esperando. Que esos muchachos comiencen a producir. No vamos a descartar que si encontramos algún bateador que sepamos que nos pueda ayudar. Que pueda jugar también en la posición que no le quite turnos ni chances para jugar a los muchachos que yo acabo de mencionar. El caso Roja, Bonifacio, Liriano. Que son jugadores que yo sé que van a producir en esta liga. En relación a Jonathan Aro, fue incluido en roster hace dos semanas. Sin embargo, no lo hemos visto accionar y si lo hemos visto ha sido una entrada, creo. Sí, bueno, yo creo que ustedes están viendo que gracias a Dios nuestro picheo abridor ha sido, creo que el mejor de la liga en cuanto a los lanzadores abridores. Entonces eso nos da la ventaja de que ellos pueden ir cinco a seis entradas. Y tenemos un buen, unos buenos lanzadores relevistas. Ya eso es algo que le corresponde a nuestro picheo coach que creo que se ha manejado bastante bien. Yo no descarto que él comience, va a lanzar más. Yo creo que si han lanzado menos y no solamente en el caso de él, es porque nuestros lanzadores abridores están haciendo muy buen trabajo. Junior, la situación de salud de Juan Francisco está 100%. ¿Cómo está Juan Francisco a nivel de su lesión? Mira, yo no te digo que ha estado corriendo un 100%, pero él está, yo te diría que un 75% o 80%. Él nunca ha sido un corredor rápido, pero nosotros esperamos verlo mejor. Esperamos también que cuando falle, cuando conecte cualquier batazo, pues por lo menos verlo que corra mejor. Y en cuanto a su swing, yo creo que él está ahí. Lo único que necesita es un poquito más de suerte, que juegue más. Ustedes saben que fue un año completo fuera, que estuvo un año completico. O sea que apenas lo que lleva desde la temporada pasada, que solamente jugó un solo partido, son creo que unos 32, 34 turnos más o menos. O sea que tenemos que tener un poquito de paciencia y yo sé que él va a batear. El equipo ha tenido un buen bullpen, con escasas excepciones. En el caso de Jair Ascensio, que ha conseguido los armamentos, quizás no de la manera que acostumbraba, se vislumbran fortalecer el bullpen con un closer específicamente. No para remover a Jair Ascensio, sino para cuando haya que darle descanso, o si no, si hay una pieza dentro del equipo que pueda cumplir esa función. Bueno, yo creo que ahí está el caso de Soriano, que ha hecho un trabajo formidable. Yo creo que ambos, Soriano también estuvo haciendo ese mismo trabajo con el equipo del escogido. Con Jair, yo creo que lo que yo he visto de él en los últimos años, ha sido más o menos así siempre batallando, pero siempre termina salvando los partidos. Y no tenemos ninguna, ahora mismo, pensar en hacer cambios. Yo creo que vamos a seguir igual. Y si en caso de que ocurra algo con la salud de él, pues yo creo que Soriano puede hacer ese trabajo. Junior, en el caso de Erick Aibar, estuvimos viendo que él estuvo comentando a una persona de que va a entrar el 15 de noviembre. Pero a ustedes, ¿qué le ha dicho Erick Aibar de cuándo va a ser su día de entrada acá con el Liceo? Mira, cuando yo lo visité en su casa, junto con Fernando Ravelo, él no nos dio un día exacto de cuándo él va a entrar. Sí, muy buenas intenciones. Tiene muy buenos deseos. Preguntó por todo el mundo de los que están ahí en el roster. Habló, comentó, conoce varios de los jugadores. Y que sí, una cosa es que él está positivo en que tan pronto él pueda resolver y que a lo mejor, pues, que él pueda firmar su contrato en los Estados Unidos, creo que lo vamos a ver con el equipo de una vez. Sabemos que Emilio Bonifacio tiene una situación bien sensible con un familiar. No vamos a detallar nada acá. Pero en relación a las posibilidades de juego acá, depende de eso y qué tan cerca, afortunadamente para él, podría estar eso. Mira, yo creo que con Emilio, con el cual yo me he mantenido en conversaciones directas y también él está viendo todos los partidos. Y cuando hay una jugada extraña, cuando se canta algo medio raro, él me comenta, él está al tanto, 100% de lo que está pasando. Él tiene una situación familiar con un niño de él que está mejorando muchísimo, gracias a Dios. Y yo creo que lo de Emilio es cuestión de unas cuantas semanas. Pero yo creo, y él mismo está sumamente positivo, en que él va a estar con nosotros en unas cuantas semanas. Junior, cuando entren más personalidades a este roster del Liceo, las oportunidades de José Marmolejo Díaz, que ha lucido muy bien con el bate y de los principales en remolcadas, ¿cuál es el? Bueno, yo creo que él va a seguir jugando. Yo no tengo la menor duda de que si él sigue produciendo, él va a seguir jugando. Marmolejo es uno de los jugadores que es del futuro de nuestra organización y del presente. O sea que, usted sabe que tenemos muchos jugadores, pero Marmolejo para mí, él va a recibir siempre su oportunidad para jugar. En ese mismo tenor, Marmolejo es el prospecto de los nacionales, estuvo muy bien valorado este año, ganó la mejor defensiva en la organización a nivel de ligas menores. Entonces, el tiempo de juego de él, ¿cuál va a ser? No tenemos ninguna limitación con él, gracias a Dios. O sea, no he recibido ni cuando conversé con los ejecutivos de ellos, que tengo muy buena relación y mantengo siempre comunicaciones con ellos, nunca me han dicho que él tiene algún tipo de limitación. O sea, que él va a estar aquí a tiempo completo. Junior, ¿cuál es la limitación con Matt Weasler? Es un lanzador de grandes ligas. Si hay alguna limitación, ¿y hasta dónde estaría con el equipo? Sí, lamentablemente ya él partió, un problemita de salud menor. Estaba a su puesto para lanzar unas cuantas salidas más, pero lamentablemente por el problemita de salud que tuvo, pues ya se fue. Junior, hasta hace poco se comentaba, tras bambolinas, sobre las esquinas de los cuadrangulares de los tiros del Liceo. Sí, he bien sabido que la fanaticada azul es muy exigente, acostumbrada a los palos. Vaya, y a Mende, el desgüezo que ha tenido, por supuesto, el hijo Francisco recién integrado, por decirlo de algún modo. Sin embargo, hemos visto que el estilo de juego corto o pequeño, como le llamamos nosotros en el mundo mexicano, le ha estado dando muchos resultados al Liceo. Y cuando hablamos de que no siempre hay que dar cuadrangulares, sino tocar, jugar para rally, un doble, sencillos. Y la prueba de eso fue el resultado de ayer, cinco cranas por Martínez, con las aguilas y bailas en su casa. ¿Qué tienes que decirnos de eso? Ese es el juego para mí más importante que nosotros tenemos. Ojalá que nos podamos mantener haciéndolo. No creo mucho y nuestro equipo tampoco está preparado para eso. Jugamos, además, en un parque muy difícil, como es el Estadio Quiqueya, para conectar cuadrangulares. Nosotros, nuestro juego y donde debemos de concentrarnos es en el juego pequeño, no importa en cuál entrada. Ya nos dimos cuenta. Yo conversaba eso con algunos de los muchachos de nuestro staff, que al principio de la temporada se nos hizo muy difícil porque no teníamos esa velocidad. Que el juego nuestro era y que este equipo había sido conformado para que el juego sea juego pequeño. Para mí ese va a ser el más importante para nosotros. ¿Qué importancia le tuviste a la llegada de muchachos jóvenes como Marcos Hernández, como Luis Hernández, como Almolejo? Entonces, los muchachos que le aportan sin duda hubo una muchísima dinamismo de la ciudad a los Tigres del Liceo y en momentos apropiados. Desde todos momentos, cuando tomé el trabajo como gerente del club, lo que siempre he conversado es acerca de lo que es nuestra nueva generación que nosotros tenemos ahí. Y la combinación, la oportunidad que nosotros podemos en este año juntar ese grupo de muchachos jóvenes con gran talento, con jugadores veteranos que nosotros tenemos ahí de mucha experiencia en nuestra liga, que ha dado muy buenos resultados. Yo espero que este grupo de muchachos jóvenes podamos unirlo por unos cuantos años a nuestros jugadores de mucha experiencia que tenemos acá. Ya por último, no por eso no nos informa, bien señalabas la importancia de esa amalgama de talento joven, como digo yo, rebeldía juvenil con experiencia. Eso es interesante. Ronnie Beliar es un bateador importantísimo no solamente a lo interno de la franquicia, sino en términos de lo que es la pelota invernal. ¿Cómo defines tú el rol de él enseñando precisamente, disciplinando a esos muchachos jóvenes que vienen con esa furia, esa sensación de batear, de jugar buena pelota, pero que necesitan tomar precisamente esa pelota? Tremendo, nosotros ya lo utilizamos. Fíjate que más de lo que se pueda ver en el terreno de juego, el trabajo que ha hecho Ronnie dentro en el clubhouse, que para mí es el más importante, tan pronto un jugador de esos cruza la puerta del clubhouse, ahí tú comienzas ganando los partidos. Y Ronnie, en cuanto a eso, ha sido excepcional, ha hecho un trabajo muy bueno para nosotros, tanto sea físicamente, porque ha trabajado con algunos de los muchachos, pero psicológicamente para mí ha sido más importante que él pueda transmitir sus experiencias y cómo estos muchachos jóvenes deberían estar preparados para jugar los partidos. Siempre. Gracias. Gracias.